Muy contento porque este tema lo grabó American Sound hace algunos años atrás y como autor muy villano de verdad estoy muy contento que otros artistas hayan grabado Banda Tropical también grabó uno de mis temas que se llama No Voy a Tomar Nunca Más y para mí es un orgullo esta noche cantárselo a ustedes por primera vez en Poangue el tema que suena en varias radios de la costa, ya en Cartagena, San Antonio, otro radio litoral que se llama Amarte Una y Otra Vez por primera vez la cantamos aquí y para ustedes, si me equivoco o algo, disculpen la falta pero con cariño se la cantamos por primera vez a ustedes Amarte Una y Otra Vez con las palas arriba el tema para que lo vienes en la radio, Amarte Una y Otra Vez ¿Cómo olvidar tanta pasión y cuántas veces terminas? y hay días que no te entiendo pero te sigo queriendo para demostrar de cariño no hace falta un gran regalo, solo estar a tu lado Amarte Una y Otra Vez Amarte Una y Otra Vez Amar tu cuerpo de mujer Amarte hasta el amanecer Amarte 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 Agüita que será mejor Sárate el viquí de una vez, mi amor Y vamos a la agüita que será mejor A la señora ya Arena, playa y sol Para la señora, tome Para la costa me voy Arena, playa y sol Para la costa me voy Con los palos arriba, salzando Se va el cirí por acá aburrezcado A la agüita, vamos a ir más, tres chicos ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Vaya! ¡Vamos arriba! ¡Ey! 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 ¡Viva palmas! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡El grito! ¡El grito! ¡Cuidado con los niños! ¡Cuidado con los niños! ¡Allá va! ¡Ey! 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 ¡Eso! Aquí está el show de hoy día Dice Arena, playa y sol ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Que vayas, mi amor! Arena, playa y sol Para la costa me voy Con los palos arriba, de Guatica el sol Playa de nudista por ahí me voy Vamos a la playa, de Guatica el sol Playa de nudista por ahí me voy ¡Vaya dice! Arena, playa y sol ¡Amiga! Para la costa me voy Arena, playa y sol Para la costa me voy ¡Arriba ya, palma! De una vez mejor Y vamos a la agüita que será mejor Sácate el bikini de una vez, mi amor Y vamos a la agüita que será mejor ¡Tú dice! Arena, playa y sol Para la costa me voy Arena, playa y sol Para la costa me voy Palmas arriba ¡Hey, hey, 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 hey! Arriba, arriba y la vuelta, la vuelta no entra ¡Uh! ¿Cómo dice Cumpita? ¿Cómo dice? Palmas arriba, las palmas arriba ¡Hey, hey, hey! ¡Qué lindo la gente de Poangue! ¡Qué lindo! ¡La gente de Melipilla! ¡La gente de Lumbrera! ¡Santa Rosa! Vamos a la agüita, mamita rica Me salgo, me meto, me vuelvo a creer Que suena la radio ¡Uh! Y vivo en la fiesta que tú me den ¡Y la palmas arriba, la palmas arriba! ¡Hey, hey, hey, hey! Y una palmas Arena, playa y sol Para la costa me voy Arena, playa y sol Para la costa me voy ¡Y la palmas arriba! Playa de nudistas Por ahí me voy ¡Chao, chao! ¡Uh! Ahora sí, despidamos